El hombre que sueña El hombre va andando, el personaje, va sueñando sus cosas, que me puede ser Dios. El hombre que sueña, que sueño, que sueño, que sueño, que sueño. Creo que en el caso ideal, siempre es el sueño de otra persona, a la que terceros son invitados a participar. Creo que ese debería ser el objetivo de cualquier película. Cada sueño es de alguna forma la superación de la vida propia, la superación de sentimientos, circunstancias vitales, determinadas. Y cuando nos interesamos por el cine, tenemos también la necesidad básica de entender cómo otras personas son capaces de enfrentarse a determinadas situaciones. Y otra pregunta, fundamental. ¿Qué le gustaría, que las personas que van a ver su película sacaran de conclusión? ¿Qué le gustaría, a los de los últimos temas que la persona, a los últimos momentos que tienen? ¿Qué les gustaría que ven? ¿Qué es lo que debería ser? Yo no expresaría ningún deseo al respecto. Lo único que yo puedo hacer es hacer una especie de oferta de sueño al espectador, pero lo que en definitiva hace el espectador con ese material y las conclusiones que saca es cosa del espectador. Esto, hacer lo contrario, sería en contra totalmente de cualquier manifestación artista. Hacer lo que usted dice, dirigir de alguna manera los deseos del espectador o de cualquier manifestación artística, nos llevaría muy fácilmente a rayar la propaganda. Pues con estas dos preguntas es suficiente. Muchas gracias. ¿Me necesitan tres preguntas? ¿Estoy adentro? Muchas gracias. Ha sido un placer. Es fue un placer. Muchas gracias. 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 Lo más importante es desde mi punto de vista. la primera, la primera que ha descrito sería la última mirada de Oetsi, la última, lo último de Oetsi del mundo, que a mí me parecía una mirada importante porque el 95% de nosotros tendríamos como esa última imagen vista probablemente una lámpara de menor en el techo de una habitación de hospital, mientras que él tiene una visión, esa última visión que ve es muy distinta hacia la naturaleza. Y la segunda toma que es un poco más difícil de explicar y que es tal vez algo más trascendente sería, digamos, el espacio último en el espacio último en el que se encuentra Oetsi entre la vida y la muerte, casi, casi con, podríamos decir, una cierta connotación religiosa o espiritual, que para mí pues me parecía también muy importante transmitir al menos en la misma intención. Hola, buenos días. Me gustaría darte de nuevo a tu película y me gustaría preguntarte sobre todo los aspectos arqueológicos de la película, como ha sido la comunicación con los arqueólogos, el asesoramiento que te han hecho, lo vemos en la cultura material, lo vemos en las tabañas, en los objetos que importan, pero me gustaría saber hasta qué punto ha influido en el guión, hasta qué punto te ha cambiado tu idea inicial o hasta qué punto te ha hecho llevar uno u otro camino. Sí, bueno, la verdad es que tengo que reconocer que he ido un poco de sorpresa en sorpresa a lo largo del proceso de asesoramiento, como precisamente para introducir objetos, etc., que se muestran en la película. Sorpresa al comprobar que estos sonas hace más de 5.000 años vivían en condiciones bastante más desarrolladas de lo que yo me imaginaba. Uno de los ejemplos es la cueva de Yeru, en la que cae Etsy y de la que es rescatado gracias a una cuerda que lanzan. Y por parte de muchos espectadores hubo críticas al respecto a la cuerda, porque esa cuerda es anacrónica, esa cuerda parece sacada de una tienda de nicolaje moderna, de lindía, y tengo que decir que no es así. Realmente existen documentos perfectamente contrastados que nos demuestran que la cuerda que nosotros utilizamos en la película es exactamente una reproducción de las cuerda que hubiera tenido, por ejemplo, en la época hace más de 5.000 años. Hay muchas más sorpresas que me han asaltado a lo largo de todo este proceso, como por ejemplo, comprobar que ya entonces existían lenguas escritas. No en los antes, donde he rodado nuestra película, pero sí, por ejemplo, en Turquía o en Uruguay, ya en aquella misma época existían lenguas documentadas por escrito, que han quedado vestidos de ellas. Cuando uno ya termina la obra, siempre las obras no se terminan de momento, queda algo dentro, ¿qué le gustaría continuar haciendo? Gracias. 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 En realidad, ETSI podríamos ser cualquiera de nosotros. Es cierto que se está describiendo en la película la situación o circunstancias concretas a las que se expone un ser humano que vivió hace más de 5.000 años, pero en realidad podríamos ser cualquiera de nosotros. Gracias. Y ese ha sido, o ese es el significado que tiene ETSI para mí, el de ser una figura de significado universal. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!